Cualquier movimiento, escúchese bien, cualquier movimiento de tratar de vulnerar la soberanía nacional se van a encontrar con una fuerza armada preparada y lista para defender el territorio nacional. El ministro de defensa, el ministro de defensa, reiteramos, está en la zona fronteriza inspeccionando cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Por eso, cuidadito, cuidadito, cuidadito a las bandas. Y dije, o es una guerra civil o es una revolución. Ojalá que fuera una revolución, pero lamentablemente creo que no es así. Creo que es una guerra civil donde no hay cabeza, no tiene cabeza y donde las cabezas, valga la redundancia, no se sabe si van a continuar sobre los hombros. Es una situación lamentable y difícil que pone también en riesgo a la República Dominicana. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Le acabo de enviar una imagen al señor director. En medio de disturbios en Haití, los haitianos están corriendo raudo hacia Dajabón a abastecerse de alimentos y de combustible. Señores, en Haití, pueblo dominicano, hay una situación incontrolable. Atención, Cachicha. Atención, producción. Atención, Cachicha. Atención, producción. En Haití hay una situación incontrolable que no se sabe en cuáles términos acabará. Yo inicié comentando sobre este tema y dije, o es una guerra civil o es una revolución. Ojalá que fuera una revolución, pero lamentablemente creo que no es así. Creo que es una guerra civil donde no hay cabeza, no tiene cabeza y donde las cabezas, valga la redundancia, no se sabe si van a continuar sobre los hombros. Es una situación lamentable y difícil que pone también en riesgo a la República Dominicana. Bueno, en riesgo desde cierto punto, porque nuestra fuerza armada está preparada, está lista y que nadie lo ponga en duda. Cualquier movimiento, escúchese bien, cualquier movimiento de tratar de vulnerar la soberanía nacional, se van a encontrar con una fuerza armada preparada y lista para defender el territorio nacional. Aquí a la fuerza armada no le va a temblar el pulso para defender la soberanía y defenderla como nunca antes se ha defendido. ¿Por qué? Porque hay un componente militar listo para hacerlo. Así es, hermano Luis Hernández, así es, amable cachividente, el ministro de defensa, el ministro de defensa, reiteramos, está en la zona fronteriza inspeccionando cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Por eso, cuidadito, cuidadito, cuidadito a las bandas, cuidadito con las bandas que intenten cruzar lo que es la línea limítrofe de manera masiva. Porque las Fuerzas Armadas en la República Dominicana están apostadas para cualquier tipo de situación que se puedan presentar. Y van a recibir un mensaje contundente de parte de las Fuerzas Armadas, se intentan violentar la soberanía en la República Dominicana. ¿Cuál mensaje? Cuidadito, eh. Cuidado. 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 Cuidadito a las bandas. Y aquí esto va con Gabriel Sánchez, esto va con Gabriel, mira Gabriel, ¿por qué Claude Joseph en estos momentos no declara? Porque en estos momentos es que se tiene que buscar sonido, ¿por qué no protege a su comunidad? ¿Por qué no levanta su voz como vocero de...? Yo sé, yo sé, debe estar debajo de la cama con aquello así. Es un comentario, es un comentario. Que no le cabe un alfiler, porque... Cuando dice aquello, ¿qué es lo que es aquello? Ustedes saben, el trasero, el trasero así. Sí, porque Claude Joseph no es más que un oportunista buscacámara que se cree no presidente, sino... ¿Ustedes se acuerdan de esa figura del pasado? Cuidado, 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 cuidadito, cuidado de su delcado. Gabriel, usted está hoy criticando con su comentario. Cuidado. Cuidado. Cuidado.